Esta foto es mi bisabuelo. Esto es en la finca donde él en 1894 empezó a sembrar café. En este momento con mis hijos sería la quinta generación. Todos estamos inmersos en lo que es la producción de café. Toda la familia tiene que ver. Por tradición mi papá fue un pequeño cafetalero. Hace apenas tres años que estamos con el microbeneficio. Trabajamos varios procesos de beneficiado. Hacemos lavados, están los naturales y están los anaeróbicos que ya son cafés muy especiales, muy específicos. Lo que hace particular al café es su sabor por todos los procesos que se están llevando. Ha sido un aprendizaje para mí porque he querido darle un valor más al café. Se descubren muchos aromas, muchos sabores. Es un café que no hay que ponerle azúcar ni nada. Es que estamos produciendo calidad. Sí, es un chinelo. Sí, me transporta el cafetal. Estos cafés de especialidad van dirigidos a amantes del café, a verdaderos amantes del café. Nosotros sentimos que es todo un rito. Disfrutar el café, tomarlo como si se tome una copa de vino. Que sea un contacto, que sea un vínculo con el vendedor, con el productor, con el recolector de café. Se produjo en familia y entonces como que se llena más el pecho de orgullo y de ganas de seguir haciendo las cosas. Gracias. 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 Gracias.